Hoy vamos a hablar sobre qué es investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, investigar se define como indagar para descubrir algo. De hecho, la investigación es una actividad inherente al hombre, pues lo ha hecho a lo largo de su vida para obtener nuevos conocimientos, aclarar dudas y solucionar problemas. Por ejemplo, cuando Isaac Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Para realizar una investigación, se deben seguir ciertos pasos. Hoy, en Radio Compartir Palabra Maestra los enunciaremos. El primer paso es escoger un tema de interés. Cuando ya esté en mente, hay que delimitarlo muy bien para tener un tema concreto y después plantear el problema que se quiere resolver. Segundo, justificar el porqué de la investigación. Hay que tener en cuenta si el tema ya se ha investigado antes para así darle relevancia al nuestro mediante un enfoque diferente. Tercero, reunir material. Podemos encontrar muchas fuentes de información en Internet. Una recomendación muy importante es revisar siempre que la información sea de fuentes confiables y expertas en los temas que se están investigando, además de tener mucho cuidado de plagiar la propiedad intelectual de otras personas. Cuarto, definir la metodología. Debemos decidir si nuestra investigación va a ser cualitativa, es decir, para generar teorías o descubrir cosas mediante información, entrevistas y diferentes fuentes recolectadas. O cuantitativas, para probar teorías ya existentes y hacer mediciones cuantificables. Quinto, plasmar el trabajo. Después de tener definido todo lo anterior, hay que comenzar a escribir para hacer las revisiones y correcciones pertinentes, pues de esta manera podemos ver qué cosas tal vez no pensamos al principio, como el planteamiento de un nuevo problema o el cambio de enfoque de nuestra investigación. Y por último, la revisión. Una vez terminada la investigación, hay que revisar minuciosamente el trabajo completo para evitar cualquier error como el de las fuentes de información, ortografía y que además se haya cumplido con el objetivo de esta. Si quieres conocer más información al respecto,